¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso me hace un gran nerd! ¡Suscríbete al canal! No hay que esperar en el futuro de Sassam, pero espero que le vaya bien al personaje, declaró Zachary Levi, en entrevista telefónica desde Nueva York. Aunque se tienen grandes expectativas sobre este superhéroe que llegará a la pantalla en abril de 2019, en las cintas Sassam. El actor no se deja intimidar y trata de tomar las cosas con tranquilidad. No sé si va a cambiar mi vida, pues va a depender de cómo le vaya a la película en la taquilla. Si es una cinta exitosa, sin duda cambiará mi vida, pero no creo que modifique lo que es Zachary Levi. No creo que el éxito me vaya a cambiar a mí, pero sí que lo hará con las responsabilidades que yo pueda tener, lo que implica representar a un superhéroe en la pantalla grande. Mi corazón y mi mente siempre van a ser iguales, siempre voy a ser yo, detalló el actor, nacido en Leigh Charles, Luisiana. Lo que es un hecho es que a partir de que se dio a conocer su elección como Sassam, las invitaciones a distintos eventos relacionados con GX y superhéroes son parte esencial de su agenda. Zachary Levi visitará nuestro país para ser parte de los invitados especiales de la Convención Internacional Card Capital GX Comics y Anime, que se llevará a cabo el 1 y 2 de diciembre en el Centro de Convenciones y Exposiciones Toluca, Jet. Asumo que los GX mexicanos son iguales a los estadounidenses. Nos gustan las mismas cosas, hablamos diferentes idiomas, pero estoy convencido de que el lenguaje de los cómics y las historietas es universal. Ser un GX o un nerd atraviesa las fronteras. Puedes ser un fan de Superman en México, Estados Unidos o en Alemania y todos nos vamos a emocionar por las mismas cosas o noticias. Pues compartimos un lenguaje similar. No había estado en una convención mexicana y me emociona ser parte de este gran evento. Me emociona saber que voy a poder estar con los fans mexicanos, compartiendo la cultura del cómic. Explicó el actor, al que vimos como Fandral en las cintas de Thor, curiosamente del sello Marvel, competencia directa de DC Comics. Sassam, cinta que se rodó el año pasado en Toronto, fue dirigida por David F. Sandberg y contó con las actuaciones de Michelle Ward, Mark Strong, Jim O'Neill, Jack Dylan Grasset y a Ser Ángel. Este último es la versión adolescente de Billy Batson, quien en el cómic se transforma en Sassam luego de que hace un viaje en metro que le lleva a otra dimensión, en la que conoce a un hechicero llamado Sassam, quien al buscar un reemplazo, elige a ese joven para que se convierta y adquiera sus poderes. Es ahí donde entra Zachary Levy, quien es el que se convierte en ese adolescente cada vez que dices a Sassam. Este superhéroe fue creado en 1939 por el guionista Bill Parker y el dibujante Clarence Charles Beck y se dio a conocer en los cómics como Capitán Marvel. Sin embargo, cuando el sello Marvel registra el nombre, DC Comics se vio obligado a cambiarlo. Así que desde el 2011 se comenzó a dar a conocer como Sassam. Este es el acrónimo de lo siguiente, S de Salomón, que posee la sabiduría, H de Hércules, relacionado con la fuerza, A de Atlas, referente a la resistencia, Z de Zeus, vinculado con el poder, a Daquiles, sinónimo de valentía, y M de Mercurio, que tiene que ver con la velocidad. El personaje conecta con la gente al ser una historia universal acerca del despertar de un joven, de un chico que quiere ser alguien. Todos pasamos por esa etapa, todos queremos ser, aún siendo adultos, superhéroes, decidir entre el bien y el mal. Todos pueden conectar con esa idea y estar relacionado con el tema de la familia, pues en la historia Billy Batson es un huérfano, que va cambiando a cada rato de familia adoptiva. Es un chico que busca encajar, comentó Levi, al que escuchamos como Flynn Rider en la cinta animada Encantados. ¿Y cuál sería el superpoder de Sassam que Zachary Levi elegiría? La teletransportación. Eso sería increíble, remató el intérprete. Más noticias en MSN. Impresionante transformación de Brie Larson para Capitana Marvel. ¿Quién haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video? Siguiente video. Así fue el esperado encuentro de la reina Isabel II con Donald Trump. La mandataria intercambió un cordial saludo con sus homólogos de OA. ¿Quién? ¿Justin lloró por Selena tras estar comprometido? La estrella pop fue captado caminando muy pensativo por las calles de OA. ¿Quién me ganó otras celebridades que han fingido su acento? ¿Cómo ha conseguido la duquesa de sus ex hablar con toque británico en tiempo récord? En un cancelar 00123. Configuración desactivado HDHQS de lo impresionante transformación de Brie Larson para Capitana Marvel. Impresionante transformación de Brie Larson para Capitana Marvel. ¿Quién ver más videos? Compartir, compartir, tuitear, compartir, correo, ¿qué mirar próximamente video? Así fue el esperado encuentro de la reina Isabel II con Donald Trump. Quién? 1.49 Justin lloró por Selena tras estar comprometido? Quién 2.25 Megan y otras celebridades que han fingido su acento. ¿Quién? 1.56 Exclusiva Behind the Sins con Selena Gómez. Quién? 0.30 Behind the Sins con Selena Gómez. Psycho Woodfall barra Winter 2018 Quién 033 Los errores de Megan como miembro de la realeza Quién 1 a 45 Se suicida Santiago Galindo, famoso productor de Televisa Quién 011 Alexis Ayala agradece cariño de sus fans Quién 029 Famosos exitosos que fueron estrellas universitarias Quién 1 a 24 Eiza González y Joshua Mel se dejan ver en Primer compromiso social Quién 043 Es Alei Baldwin el verdadero amor de Justin Quién 1 a 21 El look de Megan para el bautizo del príncipe Luis Quién 2 15 Paulina Rubio vive penoso momento en concierto ídolos 2.0 Quién 1 a 46 ¿Por qué la reina Elizabeth no asistió al bautizo del príncipe Luis? Quién 3 Si es el costoso regalo del príncipe Harry al príncipe Luis Quién 1 a 13 Siguiente ¿Por qué la reina Elizabeth no asistió al bautizo del príncipe Luis Quién 1 a 13 Siguiente